Radio La Finca Punto Com Se ve, se oye, se siente, se desea Tú como andas bien enchocolatado y enamorado Era Eminem Eminem Es que cuando hablo de música y digo Eminem Todo el mundo sabe de quién es Eminem Así que bueno Bueno pues dice, 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 dice Dice mi amigo Alex Vázquez Que el primer corte de este disco nuevo Se va a llamar La Michelada Así que espérenlo próximamente Va a estar rico, va a estar rico La Michelada Próximamente, dice Espérenlo próximamente en el mes Este mes que, bueno en este mes que estamos De abril Dile que nos mande una de adelanto Para irla tocando, calentando Ya Tú todo quieres calentar, ¿verdad? Al Imel No, Lobito Todo quieres calentar, todo quieres agarrar Todo mires con ojos de color de chocolate De chocolate Este, bueno Así que bueno, pues un saludo para mi amigo Alex Vázquez Y bueno, otro que se me enceló Que dice, y a mí por qué no me mandas besos Dice, mándame un besito Bueno, pues ahí te vas Un besito chuchuma Mua Chuchuma Y chuchuma Mua Y mua Oh my God Para que no digas Dígues, no está compilón Un besito chuchuma Este, que bueno que pues está por allá en Ciudad Acuña, Coahuila ¿Mari qué? Este, dice, mándame el correo para mandártela Bueno, vamos a mandarle el correo de aquí de la finca Este, para que nos la manden y para ponérselas de una buena vez De volada Para que vean que aquí en la finca lo primero lo van a ver con nosotros Sí, eso Y vamos a, entonces, a echarles esta canción de Eminem, ¿ok? ¿Está bueno? Ah, ¿dónde está? Este, bueno, el siguiente tema es en Eminem Dice, love the way you like Este, bueno, que me gusta el camino cuando tú me mientes Así que espero que les guste este tema Porque a mí en lo personal me encanta Me gusta el camino cuando tú me mientes Sí, ahí Pero, sí, bueno, ahorita te la interpreto Dale, ponla Ok, vamos a ver qué tal Vamos a ver Ok, a ver, ¿qué es lo que dijo? Pues es como una relación que se, que él la trata mal a ella y a ella le gusta Ah, qué bonito Ah, qué, no, ¿cómo que qué bonito? A mí me gusta la canción, pero no No es lo que dice No, 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 ¿cómo no, hombre? A mí me ponen un dedo y 9-1-1 de volada No, hombre, híjole Ay, Dios, mira que estoy viendo Ay, dolor, ya me viste ¿Qué? Ahí tú Ay, Dios Mira mi flaquito Ajá Ya lo viste Sí Míralo bien No, pues guau Parece gay Mira bien Parece gay Mira bien acá Ah, bueno, eso sí, está bien Ese sí te gusta ¿Cómo se llama? Se llama Sandra ¿Es la amiga tuya? No, hombre Ah, qué guau Pero se va a decir que me la presentaras Hostia, o lo que dijo Bueno, entonces estábamos diciendo que Estábamos diciendo Que próximamente vamos a estar ahí en el control remoto el sábado Allí en la feria de salud que va a ser el sábado Y el domingo en nada menos que Herreras Westerware Allá es en un bazar Por allá vamos a estar por la ¿Cuándo? 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 Por el domingo en el bazar ahí en Herreras Westerware Que es... Ay, chive, ¿cómo está la dirección? A ver No, no me la sé Vamos a ponerle ahorita Para que la escuchen Y vean en dónde vamos a estar Todas las personas que nos están Es Herreras Westerware Y Acarchus Repair Bueno, allá por la Walnut, dije Walnut Walnut West Walnut Por allá es donde vamos a estar El domingo desde las doce del mediodía ¿Cómo dije que se llamaba Herreras o Acar? ¿Cómo lo pondría? No me acuerdo Cómo puse este comercial Para que... Bueno, está saliendo cada dos horas Para que lo escuchen Y para invitarlos Para que vayan y nos acompañen Estaremos transmitiendo en vivo Desde las doce del mediodía Y dice la chiquita igual Que va a ir también por ahí Así es de que... Para que vayan a saludarla A tomarse fotografías Ahí para que vayan y... Que les firme su autógrafo La chiquita igual Va a estar con nosotros Por ahí nos vamos a estar esperando Y vamos a continuar con más A ver, saludos para quién Chiquita igual Vamos a mandar saludos Por allá para mi amiga Sandra Luz Pérez Martínez Que bueno Que se encuentra por allá En Ciudad Acuña Ella trabaja por allá En un Oxxo Que dice que ya está al tiro Que ya nos están por ahí Mirándonos Así que le mandes un saludo Lobo A ver ¿A quién? A Sandrita No, si la mira Sandra preciosa Un saludo para ti Chiquitita No te conozco Pero saludos y un besito Pero es que ahorita La vas a ver de volada Mira ¿Ah sí? A ver, vamos a ver Acá está La hermosa Sandra Sandra Mírala Ahí está Ay, preciosa Un beso para ti Ay Llámensele Ah, no Para Sandrita Un saludo Vamos con otra Otra melodía De la que se están pegando Allá en la cuña La cumbia de la L Para mi amiga Sandra Luz Qué bueno que siempre No sale por ahí De laberintos Que está por allá Es uno de los antros Que está por allá de moda Laberintos 1 Y laberintos 2 ¿En dónde? ¿En la cuña? De allá en Ciudad de Acuña ¿Está bonito? Sí, está muy bien Puras canciones De cumbia de trelero De la L Cumbia de la víbora Cumbia de la flauta Bueno, todas esas cumbias Por ahí las traigo Al rato las voy a bajar Para tenerlas aquí en la radio Así que bueno Bueno, pues todas Cumbias sonideras Para allá todavía Bueno, vamos a escuchar La cumbia de la L ¿Listo? Colegas, cinco, tres Sáquenle la L